A esta hora, amigos, hay otros temas que también generan información. Recordemos que nuestra amiga Andrea López le da cobertura a esta marcha a los trabajadores de la Corporación Eléctrica que partió más temprano desde San Bernardino, pero que ya se encuentra en un punto a la altura del Banco Central en la avenida Urdaneta, en Caracas. Vamos a hacernos un contacto con ella para conocer las impresiones también de quienes hoy se han abocado a la calle y que siguen defendiendo la industria y rechazando las pretensiones de los diputados electos de la oposición. Andrea, contigo. Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Bueno, está lesionado, pero está aquí marchando, expresando su apoyo contundente al presidente de la República, Nicolás Maduro. Ministro, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje, primero, un saludo, un profundo saludo profundamente revolucionario, chavista, de parte de nuestro comandante presidente Maduro. Y hoy estoy aquí acompañando como trabajador eléctrico a todos mis trabajadores, a todos mis empleados, obreros. Y lo más importante de esto es que esta marcha es producto de la iniciativa de los trabajadores. Esto fue convocado por ellos. Y ayer me invitaron y yo estoy aquí haciendo presencia, toda vez que también yo estoy repudiando, en acuerdo con todos ellos, toda presunción de privatización o cualquier atentado que se pueda tener contra nuestra empresa Corpoelec. Antes de que todos, muy buenos días a todos los compatriotas, a los camaradas que vienen de los distintos estados, que están haciendo un esfuerzo por acompañar esta extraordinaria concentración. Y es bueno que el compañero a quien hoy hemos venido a visitar, a su casa, a la casa del pueblo, el compañero Nicolás Maduro, escuche una fuerte bulla de los trabajadores eléctricos que dicen presente, que dice aquí estamos, presidente, aquí está el pueblo trabajador de Corpoelec, aquí está el pueblo trabajador eléctrico diciendo presente. Vean compañero, por allí ya comienzan algunos sectores a decir que no, que aquí no va a haber privatización, que ellos son corderitos y ellos nada más plantean la separación para hacer la corporación eficiente. ¿Quiénes no recuerdan cuando se separó y se dividió la industria eléctrica y posteriormente vino aquella nefasta privatización? Privatizaron Seneca y en Margarita, privatizaron Senda, ya tenían listo el decreto de privatización Senda en el estado de Nueva Esparta. ¿Qué hay detrás de la separación? ¿Qué hay detrás de la dispersión de Corpoelec? El fantasma de la privatización. Pues para eso los trabajadores tenemos que movilizarnos por encima de la diferencia para decirles no pasarán, Corpoelec, no se divide. Vean, vean si fue sabio el comandante presidente Chávez que cuando llegó en 1999 ordenó que separara el decreto de privatización y fue en el 2001 allá en la escuela de Tocullito con los trabajadores eléctricos que ordenó y firmó que no se privatizaba la industria eléctrica, que se estatizaba la industria eléctrica. Fue una decisión sabia el comandante presidente. Y después en el 2007 el comandante presidente dijo tengo que reagrupar la industria eléctrica y por eso creó la Corporación Eléctrica Nacional. ¿Para qué? Vamos a preguntarnos para qué. Bueno compañeros, porque había estados que eran muy débiles financieramente y los estados fuertes teníamos que ayudar a los débiles. Imagínense ustedes, si se separa la Corporación Eléctrica, ¿cómo va a ser el estado Apure con la finanza para pagar la nómina a sus trabajadores? ¿Cómo va a ser el estado Sucre para pagar la nómina a sus trabajadores? ¿Cómo va a ser Huarico? ¿Cómo va a ser Amazonas? Por eso, por eso compañeros trabajadores de esos estados es que no podemos permitir que se separe y se divida la Corporación Eléctrica Nacional. Nosotros tenemos que hacerla eficiente, sí. Hay que hacer más eficiente la Corporación Eléctrica. Tenemos que revisar y rectificar lo que tengamos que rectificar. Eso es cierto. Bueno, para eso es la rebelión de los trabajadores. Trabajadores en acción se declaran en rebelión. Los trabajadores eléctricos se han declarado en rebeldía. Y por eso no es solo ir hasta la rebeldía de las estructuras. No, también es ir a la rebeldía de todos los niveles. Y para eso el compañero ministro ha estado acompañando a tomar las decisiones necesarias. En todos los niveles de la Corporación vamos a la rebelión. Y como lo dijimos en la semana pasada, también tenemos que ir a la constituyente sindical. Vamos a revisar también las estructuras sindicales. A renovar la fuerza de los trabajadores. Si se necesita una nueva corporalidad, también se necesita una nueva dirigencia. Y también necesitamos nuevos trabajadores con más conciencia, con más compromiso. Porque la Corporación Eléctrica no puede caer en las manos de los privados. No puede caer en las manos de los privados. Por eso le decimos, compañeros, vean, por encima de las distintas situaciones. Ahorita se está discutiendo la contratación colectiva. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, es que si no alcanzamos la firme de contrato no vamos a defender la Corporación. Bueno, compañeros, si no hay Corporación, lamentablemente no hay Convención Colectiva. ¿Por qué tenemos que movilizarnos? Porque nuestra Corporación y nuestra industria permanentemente vive de los créditos adicionales para poder cubrir la nómina de los trabajadores. Bueno, tenemos que movilizarnos en la calle para ir hasta la Asamblea a pedir los créditos adicionales para poder cubrir los gastos operativos en nuestra empresa. Por eso es que todos hoy confluimos en una sola fuerza, compañeros. Muchísimas gracias, señor Ministro. Señores, como decía el camarada D'Arcón, nosotros tenemos que revisar las estructuras y nos vamos a radicalizar. Hoy me voy a radicalizar más que nunca. Y todo que sea escuélido, fuera de la Corporación, fuera de la Corporación. Y yo pido que me ayuden, que me ayuden a detectar a aquellos que sabotean y no permiten que la Corporación avance. Vaya un abrazo solidario para el camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, que hoy sesiona, hoy nombran a los nuevos magistrados de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy los nombran. Y nosotros tenemos que defender esos nombramientos, porque están dentro de la legalidad. Entonces, vaya para Diosdado Cabello nuestro apoyo revolucionario y para todos los disputados revolucionarios y socialistas que hoy y que en el futuro los representarán en la Asamblea Nacional. Yo cuento con todos ustedes. ¡Cuento! ¡Chau Libre! Le voy a dar la palabra a otra camarada. ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Camaradas, vamos a leer el manifiesto de los trabajadores y las trabajadoras del sector eléctrico! ¡Vamos a darle la palabra a Ángel y después le damos al manifiesto, camaradas! ¡Chau Libre! ¡Chau Libre! Buenas tardes, compañeros. Felicitaciones por estar aquí en este lugar en el que nos hemos convocado. Como dijo el ministro, es una convocatoria de todos los trabajadores que hemos sentido lo que significa un proceso de privatización. En los años 90 nos hicimos prácticamente dirigentes para, peleando contra ese proceso de privatización que ya nos tenían prácticamente vendidos fondos de inversiones de Venezuela a las transnacionales que prácticamente nos quitaban las prestaciones sociales que teníamos más de 10 años sin discutir contratos colectivos porque la finalidad era bajar los costos de los trabajadores eléctricos para vendérselos a las transnacionales. Por eso la división, por eso es que a uno le suena como volver a oír el pasado cuando un dirigente dice que van a dirigente de la MU dicen que van a dividir las empresas porque eso fue lo que significó el Oriente, el Occidente como tenían divididas las empresas porque era más fácil comprarlas por las transnacionales. En cada una de esas empresas había una data room y un proceso de privatización a nivel de cada una de las empresas. Yo soy el trabajador de plantacentro y había un lugar donde venían las transnacionales a ver cuánto era el precio y cuál era la condición de esas plantas porque las iban a vender. Ese era el proceso que se estaba viviendo en esos años. Mucha gente no entiende que esos son derechos y beneficios que nosotros conquistamos en esta revolución porque revolución fue revertir el proceso de privatización porque revolución fue estatizar las empresas que no se movían del lomito y no permitían que hubiera inversión en el resto del país. Eso fue revolución, no solamente palabras que se discutían varios contratos que se igualaran los derechos de los trabajadores eléctricos donde habían empresas pobres y empresas ricas se emanciparon los trabajadores con ese proceso. Alguna gente cree porque nos acordamos o tenemos la ansiedad por lo nuevo pero no nos acordamos de las conquistas que tuvimos durante todos estos años que eso sí fue revolucionario eliminar procesos de esterciinización más de 6.000 trabajadores a nivel nacional que los explotaban las contratistas que los explotaban las empresas y ese proceso se revirtió. Meter más de 10.000 trabajadores al sector eléctrico que los metimos en el contrato para darle los mismos derechos que teníamos los trabajadores que estábamos en el contrato colectivo. ¡Eso es revolución! Y es precisamente lo que venimos aquí ahorita estamos discutiendo un contrato colectivo y estamos en la mesa no venimos para acá entendemos que también se generaría un problema en la Asamblea Nacional Nueva porque aunque nosotros lo firmamos ahorita el punto de cuenta va a ser para una nueva gestión y tenemos que decirle a esa Asamblea que si se le ocurre no firmar punto de cuenta para respaldar el contrato nos van a conseguir de frente a los trabajadores del sector eléctrico y allá aquellos que porque son de la derecha y le dieron un cheque en blanco a esa derecha que no presentó durante la campaña cuál era su propósito que no le dijeron a nadie cuál era su intención bueno compañeros que se vengan porque tenemos que unirnos para defender el sector eléctrico lo mismo están haciendo los compañeros de Can TV lo mismo están haciendo los compañeros de Petróleo porque ya esa gente ya empezó a ir a la sede de las empresas porque ellos y que van ahora que vuelven de nuevo y que van a administrar su empresa ustedes creen nosotros le vamos a permitir eso a la derecha no volverán compañeros tenemos que unirnos por supuesto nosotros tenemos que pedirle al presidente también que nos ayude a blindar el contrato colectivo que nos ayude a blindar los puntos de cuenta que la empresa necesita que se firmen para seguir avanzando en la inversión porque ellos ya dicen que no van a firmar nada que no venga por el presupuesto de una manera para reventar al pueblo para provocar al pueblo esas son las declaraciones compañeros de esta gente compañeros nos tenemos que mantener unidos en esta lucha que no es nada más no es un problema militante es un problema de la defensa de los derechos del pueblo de los trabajadores que hasta ahora hemos conquistado muchas gracias compañeros y Dios les bendiga gracias al camarada del Nava yo le quiero dar la palabra ya para finalizar a un diputado de los recién electos a la asamblea que él va a hacer su sentir y posteriormente vamos a leer un manifiesto de algunos camaradas obreros que lo han traído y han pedido que lo hagan si amigos venezolanos de televisión ustedes escuchan la voz de los protagonistas en esta oportunidad los trabajadores del sector eléctrico quienes han llegado hasta acá hasta la sede del palacio de Miraflores a manifestar el apoyo a la revolución bolivariana precisamente ante las recientes amenazas continuamos escuchando a esta hora los trabajadores presentes en las cercanías del palacio de Miraflores el enemigo imperialista pretende arrebatar nuestras conquistas pretende acabar con nuestra soberanía nacional pero no cuenta con la disposición combativa de cada uno de los trabajadores y trabajadores de nuestra patria pero camaradas la garantía de que nuestras empresas estratégicas y básicas no sean privatizadas la garantía de que no nos toquen y no desmontan los derechos sociales y laborales es una clase obrana unida organizada y consciente por eso les digo lo siguiente el frente nacional de lucha de la clase trabajadora que se viene construyendo a lo largo y ancho de nuestro país con distintos sectores del movimiento obrero y sindical venezolano donde hay organizaciones sindicales clasistas de distintos sectores públicos y privados donde están los delegados y delegadas de prevención donde están los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras hemos venido hoy aquí para solidarizarnos con ustedes hermanos de clase pero también para presentarle a nuestro compañero especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras para pedirle que mediante el militante apruebe ese instrumento de combate protagónico de la clase obrera nosotros le solicitamos a ustedes hermanos trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico la solidaridad el apoyo y que hagamos una gran masa de combate para lograr que el presidente apruebe ese instrumento antes que se vence el laxo del militante tenemos en estos meses en estos días que faltan antes del 5 de enero de dotarnos de todos los instrumentos que nos hagan poderosos frente a ese enemigo de la patria pero eso hoy más que nunca la clase obrera unida jamás será vencida la clase obrera unida jamás será vencida la clase obrera unida jamás será vencida y los bomberos también Buenas tardes camaradas vamos entonces en esta contundente marcha que hemos llegado en compañía de la clase trabajadora al sector eléctrico en compañía de la mesa de energía en compañía de los misioneros eléctricos en compañía de Corpoelé de Fundelé de la clase obrera trabajadora a leer nuestro manifiesto en respaldo al presidente obrero Nicolás Maduro hoy más que nunca estamos unidos y hermanados en esta lucha camaradas le dejo con ustedes la palabra a la camarada Luisa Flores quien le dará el manifiesto de la clase obrera trabajadora del sector eléctrico los trabajadoras y los trabajadores revolucionarios socialistas antiimperialistas y profundamente chavistas del sector eléctrico nacional hoy levantamos la voz ante la remitida de personeros de la oposición y de diputados recién electos de la asamblea nacional contra las empresas estratégicas del estado en este caso el sector eléctrico nacional nosotros las y los trabajadores del sector eléctrico estamos en estado de máxima alerta frente a las agresiones y amenazas de la derecha fascista y en tal sentido declaramos que ratificamos nuestro compromiso eterno y renunciable con la democracia participativa y protagónica y la consolidación del socialismo bolivariano y chavista legados históricos de nuestro comandante invicto Hugo Rafael Chávez Frías defenderemos la revolución bolivariana ante cualquier intento de echar por tierra las conquistas sociales económicas y políticas logradas por las y los venezolanos rechazamos las pretensiones de la mal llamada mesa de la unidad en particular las declaraciones del alcalde de Baruta Gerardo Obley de desintegrar Corpoelec las cuales esconden la retrógrana intención de la privatización del servicio eléctrico nacional nuevamente hoy más que nunca nuestro respaldo a usted nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros y a nuestro ministro y presidente de Corpoelec el mayor general Luis Alfredo Mota Domínguez quienes han sido defensores incondicionales de la revolución bolivariana delegado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez ejemplo mundial de justicia social paz y democracia defenderemos el sistema eléctrico nacional de los ataques permanentes del sabotaje y de todo intento de privatización que retrobaría el desarrollo de la población venezolana al convertir el servicio eléctrico en una mercancía rechazamos toda embestida con la clase trabajadora y las declaraciones de líderes de derecha que hoy exhiben un discurso conciliador de falso consenso y que otra actuación contra las instituciones dieron un golpe de estado y fueron depuestos por el pueblo y los militares patriotas nos unimos incondicionalmente a la ofensiva iniciada por el presidente Nicolás Maduro y a su declaratoria de no entregar jamás la revolución bolivariana gestada en la patria de Bolívar y de Hugo Chávez Frías defenderemos nuestra ley orgánica del trabajo trabajadores y trabajadoras como una justa reivindicación por el comandante supremo Hugo Chávez respaldamos su decisión de extender la inmovilidad laboral hasta el 2018 como medida de protección a la clase trabajadora cuente usted camarada presidente Maduro cuente usted camarada mayor Mota Domínguez con sus trabajadoras y trabajadores del sector eléctrico nacional viva la revolución bolivariana viva el legado del comandante supremo viva el sector eléctrico nacional unidad 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 de los patriotas viviremos y venceremos hasta la victoria siempre camaradas bien amigos de venezolana de televisión escuchaban ustedes este manifiesto de los trabajadores del sector eléctrico que se declaran en alerta permanente en rebeldía ante lo que ellos han calificado una amenaza por parte de sectores de oposición que hoy toman el poder legislativo el próximo 5 de enero asimismo han ratificado su compromiso con el presidente de la república Nicolás Maduro Moro con la revolución bolivariana así como también rechazaron los ataques que ha sufrido el sector eléctrico en los últimos meses recordemos que han sido 42 ataques que ayer denunciaba el propio ministro Luis Mota Domínguez es el ambiente hasta ahora que se vive en las afueras del palacio de Miraflores nosotros de esta manera retornamos nuevamente contigo Anabel a los estudios de venezolana de televisión adelante